hola qué tal cómo estás excelente día buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres en en qué horario viendo este vídeo te saluda gerardo vázquez vicepresidente regional por la expansión de acn flash servicios desde méxico te saluda de zamora michoacán méxico y este y este vídeo forma parte de una serie de tutoriales donde te voy a enseñar cómo activar tu tarjeta sim card cómo hacer una recarga cómo capturar la portabilidad cómo configurar el apn que significa el acceso de al punto de la red de internet del servicio de flash mobile tanto para dispositivos android como a ellos y cómo crear la cuenta de un cliente flash mobile todo esto van a ser cinco vídeos en tutoriales así es que el primero de todos ellos es cómo activar una tarjeta sim car la tarjeta sim card de nuestra compañía flash mobile viene totalmente virgen bien en paquetes de 5 cuando tú la recibes abres el paquete y vas a disponerte a sacar una tarjeta sim card te recomiendo tener herramientas por lo que viene siendo tu control de portabilidades luma un marcador sharpie le digo yo para que puedas enumerar del 1 en adelante todas sus tarjetas sim cards y vayas llevando tu control numérico en tu control de portabilidades de cada uno de ellos donde vas a escribir el número flash mobile que se le va a asignar a esa tarjeta sim card para ello voy a utilizar el vídeo justamente que tenemos a nivel corporativo pero te voy a hacer dos dos aclaraciones al final que son muy importantes en el proceso sin embargo el vídeo está perfectamente bien descrito que tienes que tener evidentemente un teléfono celular desbloqueado y apagado vas a abrir la tarjeta sim card la vas a desprender pulsando desde la parte blanca de la de la tarjeta sim card hacia abajo y lo vas a desprender dependiendo el suaje que requiera tu teléfono como sabrás hay sin micro sim y nano sim tres tamaños de suave bueno vamos a colocar de acuerdo al que tenga tu dispositivo móvil y el sim card se va a encontrar destapando tu teléfono celular voy a hacer un ejemplo que tengo aquí un teléfono celular y normalmente se encuentran debajo de la tapa del teléfono celular voy a destapar en este caso este teléfono celular y una tapita este lado la desprendo ok y atrás de la pila precisamente se encuentra aquí donde es donde va la tarjeta sim card en este espacio de aquí bueno ahí estaría en este caso en este celular estaríamos poniendo la tarjeta sim card en el caso de otros dispositivos por ejemplo ya tengo otro dispositivo Samsung también donde se va a encontrar si le quito el protector en la parte superior existe un porta sim desde aquí tenemos que oprimir con una herramienta que trae tu teléfono o con el famoso clic lo picamos sacamos la tarjeta la porta sim y vamos a colocar tal cual cuando le indica la posición del sim card lo vamos a entrenar y encendemos el teléfono dado esto lo que va a pasar es que va a recibir señal ese teléfono de la red de flash mobile arriba va a decir flash mobile ya tienes las rayitas de señal y lo que sigue es que tú hagas una llamada una marcación al asterisco triple 5 y llamas por tener te va a contestar una grabadora la cual tira si la persona que le refirió o que le vendió esta tarjeta sim card es verdad líder digite 1 si no digite 2 y tú lo que estarás haciendo es precisamente 1 o 2 según es el caso 1 tú como distribuidor o tu cliente va a poner tu número de verán líder para referenciar que esa tarjeta sim card va a estar generando excepciones a tu tienda en línea o 2 que va para un programa de v por 5 para un cliente que ya es flash mobile y está refiriendo a otros clientes ponemos tanto él como el número de verán líder en opción 1 o el número de cliente en la opción 2 al final te va a preguntar si el número es correcto dándote cuál es el número que dice el número de la persona que le vendió esta tarjeta sim card es y te va a dictar o el número de verán líder o por otro lado el número del cliente y si es correcto digitas 1 si no dijiste 2 para corregir una vez que le pones el número 1 y ya está correcto la grabación te irá listo ya asociaste esta tarjeta sim card a un patrocinador ahora ya puedes disfrutar poniéndole sal y te va a dictar el número que va a tener asignado con yo les recomiendo mucho que estés en un lugar sin que no haya ruido en una mesa verdad cuando te puedas apurar muy bien tengas con que escribir para que escuches el número que te van a dictar que por cierto se le asignará la clave helada de la ciudad del estado donde tú te encuentres y también te va a llegar un mensaje de texto que te indica cuál es el número que va a tener esa tarjeta sim card súper sencillo ahora esa tarjeta ya tiene un número temporal te voy a compartir el vídeo para que tú puedas verlo y al final terminamos con algunas recomendaciones vamos a compartir en este momento el vídeo y listo este vídeo de justamente de nuestro canal de flash while así es que vamos a darle adelante para activar tu tarjeta sim solo sigue estos simples pasos 1 inserta tu sim flash mobile en tu celular apagado y desbloqueado tu sim puede estar a debajo de la pila b en el compartimiento lateral que puedes abrir con un clic 2 prende tu celular y espera unos minutos hasta que reconozca la red de flash mobile si no la reconoce reinicia tu celular si después de reiniciarlo no tiene señal tu celular puede ser que esté bloqueado en otro vídeo te mostraremos cómo desbloquearlo 3 llama al asterisco 555 ingresa el número del brand leader que te refirió si la persona que te refirió no es un brand leader ingresa su número de teléfono flash mobile 4 marcando al asterisco 627 signo de gato desde tu flash mobile 5 recarga tu sim a través de un brand leader en www.flashmobile.mx con nuestra app disponible para android y ios o en más de 100 mil establecimientos en todo el país listo elige tu plan marcando asterisco 4444 signo de gato configura tu apn para usar internet y datos en otro vídeo te mostraremos cómo configurar tu apn listo ya eres parte de flash mobile flash mobile eres tú somos todos súper sencillo sin embargo este es uno de los de los grandes primeros pasos activar una tarjeta así yo te quiero dar tres recomendaciones aquí vimos prácticamente te mencionó inclusive cómo hacer una recarga verdad y cómo activar un plan pero vamos a hacer un vídeo específico para la parte de cómo activar un plan efectuar una recarga es muy sencillo puedes ir a los más de 100 mil puntos de venta que tenemos como las cadenas oxxo como las aplicaciones bancarias como esto las tiendas de la esquina decimos la misma aplicación de flash la tienda flash mobile donde tú también lo puedes hacer o un distribuidor flash mobile te puede vender el saldo y recuerden que tenemos convenio y lo puedes pedir como flash mobile prácticamente en todas partes y si en algún lugar no encuentran que tengan en su menú flash mobile puedes solicitar la recarga a movistar o más recarga ya que tenemos convenio con ellos como centro de recargas para recibir nosotros en flash mobile el saldo así es que súper sencillo ya sabes cómo activar tus sim flash y recuerda vive libre vive flash y sigue viendo los siguientes vídeos que te van a ayudar a saber cómo configurar todos tus dos tus planes cómo configurar tu teléfono el punto de acceso cómo comprar un plan cómo hacer inclusive otras actividades como transferencia de saldo cambios de tarifa y muchas cosas más síguenos dale al canal que te gusta activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un vídeo y por favor compártelo con tu equipo porque estás aquí seguramente ya eres o un cliente o eres un distribuidor flash móvil cuídate mucho dios te bendiga chao